Morena blinda reformas constitucionales ante críticas de la oposición, el Senado aprobó con mayoría de Morena una enmienda constitucional que blinda la reciente reforma judicial y cualquier cambio futuro a la Constitución, evitando que estos puedan ser impugnados mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad. La votación avanzó con el voto del senador panista Miguel Ángel Llunes, quien justificó su apoyo como un acto de conciencia en favor de México. La oposición respondió con protestas y acusaciones de traición. La enmienda fue presentada por Adán Augusto López y aprobada en Fest Track y se espera su ratificación en la Cámara de Diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum apoya la enmienda que enfrenta resistencia de jueces, especialmente por su propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular. La oposición advierte que la reforma vulnera los derechos y convierte al gobierno en una dictadura.